La noche de lunes, esta familia de cambistas está cerrando el local ubicado en plena zona comercial de los turinos. Sí conozco, es casa de cambio de Pineda, mi pata. Unos sujetos ingresan al negocio con armas en mano, reducen a la esposa del propietario, mientras que los otros sujetos van directo a la caja fuerte. Yo realmente la maloncuencia es de más clave, yo quisiera justicia, puedes darle cuenta que locaturas... Estos son tan descarados que llegan sin cubrirse el rostro, van directo a golpear al dueño. Encuentran la caja fuerte y empiezan a llevarse todo lo que pueden en sus mochilas. En total, cerca de 115 mil soles. Uno de los ladrones quiere más e intenta abrir la vitrina para también llevarse los celulares que vendían. Esta vez los delincuentes quedaron expuestos claramente, uno a uno. Mire sus rostros, ellos son los criminales que están dispuestos a matar en caso de alguien que oponga al robo. La policía tiene las imágenes y esperemos les sea fácil la identidad de estos ladrones. Ya fueron las choras ya. 8-4